Todo pinta para que tengamos a Checo Pérez por un largo tiempo en Fórmula 1, quien es una de las opciones para incorporarse a Audi para la temporada de 2026. Si Checo no lograra extender su contrato con Red Bull, que concluye el próximo año, 2024, tendría varias opciones en la mesa, entre ellas, la escudería que se incorporará en la nueva era de F1. Los posibles fichajes de Audi en 2026 estarían por Carlos Sainz, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg o Esteban Ocon, compartió Pedro Fermín. El equipo con sede en Alemania buscaría pilotos con experiencia para crear su monoplaza, donde otro que podría estar en la mira, sería Alexander Albon. El que toma fuerza si no llegan los demás, es él, un candidato serio y los encargados de llevar su carrera profesional han mostrado un serio interés por negociarlo si fuera posible si Williams al final decide no renovarlo, insistió el periodista español. Si Albon sigue con contrato en 2025 con Williams, en 2026 sería piloto libre para irse a Audi, ya que ha dicho que no regresará por nada del mundo a Red Bull, por lo que Audi es una gran opción para él, concluyó.